Al final me cubres todo de angustiosa, solera, o qué presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba ser mujer. Al final me cubres todo de angustiosa, solera, o qué presagio que jamás regresarás. Como pastillas de calor, entre las manos, nunca brindamos lo mejor, ni nos cansamos. Nadie se ha muerto conmigo de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando llueve la noche, ir a verte respirando como antes. No soy el aire. 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 No soy el aire Claro que sí, Ingrid Meni, me gustaste mucho Me gusta como cantas, me gusta tu color de voz Se ve que hay trabajo Atrás de esa voz Ten mucho cuidado cuando cambies de armonía En el piano, con el sustain Con el pedal que está a la derecha Muy bien, te felicito Hiciste mucha química con la gente Y Agustín Te quedaste un poquito bajito de afinación En la última nota En el sustain, cuida mucho eso Muy bien, Olga Tañón Muy buenas noches Están guapísimos Están guapísimos los dos, Agustín Un poquitito, en unas ocasiones, un poquito nasal A mí me encanta tu estilo Pienso que estás guapísimo Y un poquito de fuerza Agárralo un poquito la fuerza Y Meni, yo pienso que esto está súper definido El juego de voz que estás haciendo Me encanta Y solamente la ejecución que estás haciendo Entre voz y piano Para mí, me fascina Buenas noches, Arturo López-Gavito Me imagino que lo que la gente tiene que entender en sus casas Es que están acortando las canciones Para dejar ver qué es lo que pueden dar estos jóvenes Cómo pueden agregar valor Meni, te llamas Manuel, ¿verdad? Manuel Yo te puedo decir algo A mí me parece que en este minuto Que tocaste el piano y cantaste Fue un abuso de los recursos en muy buena medida Pero si vamos una voz contra otra voz Pues me parece que saliste avante mucho mejor que Agustín Agustín, mira A ti no te tocó vivir esta canción Porque fue hace mucho tiempo Tal vez incluso cuando eras un bebé En las pampas, no aquí Y lo que te puedo yo decir es que No la sentiste Es una canción de desamor Y lo que te tienen que enseñar tus profesores Y en especial La señora directora esta noche A quien saludo con mucho cariño Es que lo que hay que hacer es que Cuando cantas una canción Te tienen que explicar si es una canción De amor o de desamor o de abandono Para que tu manejo escénico así lo refleje Cosa que no pasó esta noche Muy bien Comienza a votar El selecto grupo de críticos Necesitamos que pongan en el pizarrón Quien se va al área de expulsados Agustín, Agustín, Agustín Estás en el área de expulsados Estás sentenciado Es el primer sentenciado de la noche De un total de catorce Ven y celebra Chihuahua, celebra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!